Música Ese es mi rap, boom, boom, ya quiera, boom, boom, Colombia, boom, boom, Bacata Déjame tranquilo, no me querrás acabar Sigo gracias a mi voluntad, podré lograr Todo lo que me proponga, viviendo entre tantos con mi soledad Me suelo llenar de energía pura, con un lápiz, un cuaderno Y un instrumental, activar creatividad Una obra en un mural, en medio de hoja, libros, escritos, danza Tranquilidad, madre natural, solo así me podré encontrar Alejado del dominio material, filosofar Preguntas, respuestas al caminar Escalando montañas o encerrado en un rancho de la capital Desde Bacata, vivo con el rap, don't stop Repitan conmigo, forever Forever Hip Hop Repitan conmigo, forever Forever Hip Hop Ese es mi rap, boom, boom, Shakata Boom, boom, Shakira Boom, boom, Bacata Ese es mi rap, boom, boom, Shakira Boom, boom, Colombia Boom, boom, Bacata Ese es mi rap, boom, boom, Shakira Boom, boom, Shakira Boom, boom, Bacata Ese es mi rap, boom, boom, Shakira Boom, boom, Colombia Boom, boom, Bacata Creen muy poesía, lírica y filosofía Y si fueron pasando los días, práctica, escritura, frisa y poesía Gente pensaría que estábamos fritos, pero estamos listos Circunstancias de la vida se volvieron sismos Empúdicos, críticos, prácticos, rítmicos Que no son raquíticos, ni tampoco estéticos Explícitos, implícitos, acabando parásitos ¿Cuáles son tus ámbitos? No es la hora de irnos Llegaron los prácticos, llegaron los temáticos ¡Oh! 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 ¡Oh!